Zona Norte es una película documental hecha en Tijuana, la cual fue seleccionada para ser proyectada en el Festival de Cine de Guanajuato, donde tendrá su debut en México tras haber sido estrenada a nivel mundial en el Festival de Cine Documental de Munich, Alemania. Javier Ávila, director y productor de Zona Norte, comentó que filmaron durante dos años a un grupo de personas que viven en situación de calle en esta área de la ciudad, quienes reflexionaron sobre sus pasados y la relación que tienen o llegaron a tener con sus familias. Bueno, Zona Norte es una película documental, se realizó aquí en Tijuana en un periodo del 2019 al 21 en la colonia Zona Norte de Tijuana. La película es un retrato de un grupo de personas que viven en situación de calle, atraviesan diferentes circunstancias de vida y en donde hacen una reflexión acerca de sus pasados. Fue seleccionada en el Festival de Cine de Guanajuato, en donde tendrá su... este es el estreno en México. Pues vamos a estar una semana en... la primera proyección es en la Ciudad de León, mañana viernes 21, y la segunda proyección es en San Miguel de Allende, el día 26. Mencionó que este filme fue realizado gracias a talento local y que debido a lo caro que son las producciones cinematográficas, recurrieron a distintos apoyos por parte de Fonca e IMSCINE, así como una beca internacional brindada por el Instituto de Cine de Doha en Catar. Ha sido un camino difícil con la película, desde hacerla y también para poder exhibirla. Pues mira, el DOCU sí es totalmente independiente, pero sí cabe mencionar que se hizo gracias al apoyo del Fonca y de dos apoyos de postproducción, uno de ellos por parte del IMSCINE y el otro de una beca internacional que recibimos de el Instituto de Cine de Doha, de Catar. O sea, es talento bajacaliforniano, Alex, Jay y Daniel, compañeros, amigos que básicamente tienen el interés y las ganas de hacer cine y de contar las historias que se invisibilizan, sobre todo. Todo el equipo espera poder exponer su trabajo en Tijuana lo antes posible. Por el momento promocionan este proyecto en sus redes sociales como Zona Norte Documental en Facebook y ZN-Doc en Instagram, buscando distribuidoras a las que les interese esta película. Informo para Sintesis Noticias, Fabián Arredondo.